Querida comunidad universitaria, queridos lazayistas, En tiempo de Navidad, nos reunimos con amigos nuevos y con otros no tan nuevos, con familiares cercanos y distantes. Nos reunimos con compañeros de trabajo y con aquellos con quienes hemos compartido parte de nuestra vida y todo ello para celebrar la Navidad. Para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret, que es nuestra alegría. En muchas ocasiones intercambiamos regalos. Ello muestra precisamente esa alegría, nuestra gratitud y nuestra esperanza. Pero permítanme ofrecerles un pensamiento para que podamos profundizar el sentido de esta fiesta. Si bien es cierto que el nacimiento de Jesús de Nazaret es la razón de la Navidad, les invito a que nosotros también seamos Navidad de unos para con otros. Ser Navidad significa ofrecer alegría, ofrecer esperanza. Les invito entonces a ayudarnos para que unos a otros podamos ampliar nuestras visiones, podamos comprender mejor nuestras realidades. Quiero invitarles a que unos y otros nos ayudemos a escucharnos. Les invito a hacer Navidad para llevar y compartir nuestra alegría. Les invito a hacer vida a nuestro lema, que reza, viva Jesús en nuestros corazones. Pues que en esta Navidad no solamente nazca Jesús en nuestros corazones, sino que esta Navidad también lo compartamos con los demás. Y que no quede Jesús pequeño, sino que crezca, que desarrolle, de tal manera que nosotros, seamos otros Cristos, seamos Navidad para los demás. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, que la luz de la esperanza, que la luz de este niño de Belén brille siempre en sus corazones. Felicidades, Indivisa Manet, permanezcamos unidos.